Si no quieres verte involucrado en rupturas sentimentales, en problemas con personas, en el trabajo, con la familia, metido en chismes, nunca vayas a aceptar esto por regalo. Número uno, nunca vayas a aceptar cosas que corten, como por ejemplo, las tijeras. Sabías que las tijeras obviamente están cortando vínculos, están cortando caminos en algunas cosas que tú quieres hacer y si te quieren regalar una tijera, que a veces puede suceder, nunca la aceptes, menos si quieren prestártela. Cuchillos, cuchillos, cosas punzantes que te van a llevar a las discusiones, entonces este tipo de energías tú tienes que eliminarlas. Puedes aceptar que sí, cuchillos te pueden regalar, pero si vienen con todo un set de cubiertos, que obviamente a ti sí te van a hacer de un gran uso. Nunca aceptes ropa usada, menos carteras.